¿Sabes qué pasa con tu mascota cuando te vas para siempre en Minecraft? Todos conocemos que en este juego podemos domesticar a todo tipo de animales. Desde agradarle a los lobos con huesos, a los gatos con pescados, o a los zorros con vallas dulces. Y la lista se extiende aún más. Y es casi inevitable encariñarse con esas mascotas en tu partida, llegando al grado de considerarlas alguien más de tu familia. Pero la cuestión aquí es que sucede cuando un día le diste a guardar y salir para luego nunca volver a ese mundo. En el juego nosotros podemos decidir cómo permanecerá nuestra mascota. Podemos dejarla libre o podemos dejarla sentada en el mismo lugar sin hacer nada. Y es aquí donde la cosa se pone más triste y sentimental, pues actualmente un usuario realizó una pequeña animación de Minecraft que nos da una idea de qué es lo que pasa con nuestros animales cuando los dejamos sentados en un sitio y simplemente nos vamos para siempre.